Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la pantalla del 3. Como siempre, como cada fin de semana, estamos junto a ustedes para repasar lo más destacado de los eventos que nos ha dejado esta semana. Una semana complicada para todos los rosarinos, pero somos más los buenos. Tenemos que hacer que las cosas buenas salgan a la luz y poder seguir adelante. La verdad es que estamos todos así como un poco tristes, un poco con el ánimo medio pachucho, pero vamos a ir para adelante y esperemos que todo esté bien. Y aquí estamos nosotros, como siempre, tratando de mantener estos encuentros. ¿Cómo lo hacemos desde hace tantas temporadas para acompañarte en este momento en la noche del sábado? Bueno, como lo hacemos desde siempre, desde casa, por supuesto. Vamos a abrir este programa del día de hoy y lo vamos a hacer de la mano de Rebeca Neibar. Este lugar que te presentamos la semana pasada es Rebeca Monumento, en un lugar emblemático de la ciudad de Rosario, pero con una propuesta que está buenísima, porque podés hacerte manos y pies, te podés poner en buenas manos de profesionales, pero también podés disfrutar de un tecito, de un cafecito con amigas. Si tenés que hacer un evento, quizás es el lugar indicado para aprovechar también de toda la propuesta gastronómica que suma The Club, allí en Rebeca Monumento. Rebeca Monumento, si todavía no lo visitaste, te invitamos a conocerla. Rebeca Monumento, si todavía no lo visitamos en Rebeca Monumento, eventos, lanzamientos, shows y todo lo que tenés que saber. Como siempre, la ciudad se ve en TOC TV. La música forma parte de la vida diaria de todos, pero la experiencia de la música en vivo... Somos de Uruguay y es la primera vez que la vamos a ver. Es un lugar de encuentro para escuchar buena música. Muy diferente, muy diferente de Brasil y a mí me encantó mucho. Esperábamos mucho volverlo. Expectante para ver la obra de Beethoven. Obviamente que voy a aprovechar y venir con él. ¡Vamos a comer! Teníamos muchas ganas de volver. Este es el primer torneo del año. Con amigas, ¿qué más puedo pedir? No importa el score. Algo en el sorteo, pero no creo que un premio. Igual el día fue hermoso, la compañía excelente. Estoy muy entusiasmada por arrancar el año. La cancha está muy linda y eso te ayuda a jugar mejor. El golf no nos acompañó del todo. Let's do dinner es un encuentro que por primera vez lo hacen de manera abierta. Hermoso y estamos comiendo muy rico. Te digo que todo lo que vimos lo probamos, riquísimo. Es un honor para nosotros que también nos convoquen acá en Rosario. Una propuesta gastronómica diferente. Me gusta la combinación que hacen entre arte y gastronomía. Ya estamos acostumbrados a este tipo de eventos y que haya esta buena onda. Y este es nuestro momento para estar relajados, para encontrarnos, para repasar un poco, para ver si encontramos a alguien en los distintos eventos en los que estuvimos presentes con la cámara top, como lo hacemos habitualmente. Y ahora quiero hablarte de Velvet Comfort. Esta experiencia que te venimos recomendando, que finalmente abrió su mega showroom en Funes y que te invitamos a visitar. Por supuesto, seguramente dentro de muy poquito va a haber un evento para presentar los diseños, las tendencias y todo lo que se viene. Pero atención a la gente de Funes y de toda la región. Si se quieren acercar, ya está abierto Velvet Comfort. Felicitaciones a los titulares. Y por supuesto, dentro de poquito nos metemos con la cámara top también para mostrártelo. Prepárate para vivir una experiencia única. Velvet inaugura un espectacular showroom en Funes. Lleno de elegancia y confort. Descubrí la calidad excepcional y el diseño incomparable de nuestros exclusivos sofás. Velvet, un estilo de vida. VelvetComfort.com Vía ideal para la apertura de la temporada con un torneo de mujeres de golf en el Jockey Club de Rosario. Te mostramos el evento de premiación, el Hoyo 19. Día de la Mujer, semana de la Mujer, semana de la Mujer, y tenemos un montón de premios y cosas para disfrutar. En relación a eso. Bueno, chicas, cuéntenme cómo las trató la cancha en este torneo de reapertura. Muy bien. Y máximo jugando con amigas es un placer. Un placer realmente. El primero del año de mujeres. El primero de muchos. ¿Cómo podrías definir en una palabra cómo te fue en este día? Espectacular. Mirá dónde estoy. Con amigas, ¿qué más puedo pedir? No importa el score. Más que eso no se puede pedir. El resultado es una anécdota, pero es re lindo jugar, estar, ver el verde, compartir con mis amigas. Así que para mí fantástico, una tarde de lujo. El clima acompañó, jugué bastante bien, así que me vi súper contenta. Jugué con dos amigas, ya las conocía, así que la pasamos muy linda. La cancha estaba muy linda, muy bien presentado todo, pero bueno, el golf no nos acompañó del todo. ¿Con qué nivel se encontraron deportivo con estas mujeres que se nota mucho incentivo al momento de jugar? Bueno, este torneo en realidad es más social que lo que es deportivo, así que al hablarte de nivel no te sabría decir, pero sí un torneo como muy divertido, como decía Susan, con muchas ganas de volver. Así que estamos todas como más disfrutando, más queriendo disfrutar el hoyo 19, te digo que la cancha, pero muy bien. ¿Pudiste compartir entre amigas? Sí, obvio, eso siempre. Para eso venimos, para compartir una tarde linda. Esa es la parte más linda, aparte, ¿no? Sí, sí, es lo que más me interesa. Un gusto compartir con todas y bueno, esperando. Ahora viene lo más lindo, el hoyo 19. El clima ideal y sí, con dos señoras nuevas que no conocía, así que salí re bien, la pasamos re lindo. ¿Esperás algún premio por acá, en tu mesa, con tus amigas? No, no sé, no, no. Algo en el sorteo, pero no creo que un premio. Un deporte para disfrutar, para compartir, fundamentalmente, primero las anécdotas del día y después para disfrutar un rico lunch, unos sorteos, tenemos algunas sorpresitas, así que un día hermoso. Es más social que deportivo. Todas queremos ganar, por supuesto, pero si no ganamos una copa, vamos por la carmes y vamos por los sorteos, que hay unas cosas divinas. Un día ideal, una compañía con amigas. Así es, que eso es lo mejor del golf. El juego, y bueno, si sale bien, bienvenido sea. Perfecto, pudimos jugar, charlar, reírnos y anotar. Así que sí, por todo. ¿Esperando para la premiación? ¿Esperando algún premio vos? No, no creo. Para nada. Un sorteo me puedo ganar, eso sí, eso sí. Jugamos lindo, la cancha está muy linda y eso te ayuda a jugar mejor. Horrible como jugamos, porque bueno, hacía mucho que no jugábamos. Es el torneo Apertura y el torneo Apertura de la Federación, así que bueno, estábamos muy entusiasmadas por arrancar el año. Acá nos despachábamos con todo y nos charlamos todo lo que hace tanto que no nos vemos, que bueno, teníamos un montón de cosas por charlar. Y seguimos repasando los distintos eventos de la semana, pero también contándote algunas novedades. Yo te venía diciendo que Valeria de Revitex Deco nos iba a empezar a hablar sobre determinados productos. Productos porque tienen muchísimos allí, justamente en Revitex Deco, pero muchas veces no conocemos, no sabemos para qué se utilizan. Entonces le pedimos a Valeria que comparta algunos tips con nosotros, lo que es tendencia a la hora de hablar de construcción, de materiales que se necesitan. Y hoy Valeria nos cuenta sobre este producto. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les queremos presentar un producto que representamos hace 20 años. Es un material de frente que se usa para exterior, pero en esta oportunidad los queremos invitar a que sepan que esto se puede colocar también en interior. Es una gran solución para espacios donde uno quiere jerarquizar, donde quiere darle una impronta totalmente distinta. Es un material super noble, elástico, 100% impermeable, donde podés aplicarlo en superficies como cerámicos, como azulejos. O sea que podés realzar un baño sin tener que salir a romper absolutamente nada y aplicándolo arriba. Obviamente que te esperamos en nuestro local para que puedas ver y disfrutar de un rico café y te mostramos todas las opciones que tenemos en este caso con estos productos. Si querés revivir todo lo que tenemos para vos, ingresá a Top TV Oficial y empecé a formar parte de la vidriera más top. Top TV Oficial. ¿Ya la visitaste hoy? Como siempre impresionante lo que se genera a través de las redes sociales, porque hay gente que nos sigue en el streaming, hay gente que nos sigue también. Durante toda la semana que de repente el sábado salió y cuando viene el domingo dice, a ver, vamos a ver qué pasó en Top TV. Y allí encuentran un poquito de toda la movida que de a poco empieza a surgir en la ciudad. Porque bueno, es como que el año arranca en el mes de marzo, entonces los eventos más fuertes empiezan a suceder, por supuesto, en esta época del año. Y ojalá que se vengan muchos para poder acompañarlos también. Vamos a ponerle una sonrisa la noche del sábado. Hoy más que nunca queremos sonreír, lo vamos a hacer de la mano del Crystal Smile. Ah, no sabés de qué se trata, pero vos que sos odontólogo ya lo tenés que tener en tu consultorio. Crystalsmile.com.ar Esta ortodoncia totalmente invisible con excelentes resultados hace que tus pacientes vuelvan a sonreír. Nosotros elegimos al doctor Maxi Lombardi. ¿Vos qué estás esperando para sumar el Crystal Smile a tu consultorio? Crystal Smile. Ortodoncia invisible digital. Nos encanta verte sonreír. Potenciando tu sonrisa mientras nadie lo nota. Crystal Smile. Ortodoncia invisible digital. Sonreír al mundo. ¡Gracias! Tenemos que hacer la primera pausa Por supuesto que esto recién empieza Búscate algo rico para acompañar Este momento de la noche de sábado ¿Te quedaste adentro? ¿Vas a salir hoy? Bueno, ¿cuál es el plan? Si te quedas adentro siempre La pantalla del 3 es una excelente propuesta Para que nos encontremos cada fin de semana En esta que es La vidriera de los rosarinos Hacemos la primera pausa ¿Cuándo regresemos? Hay mucho más, ya venimos Estamos viviendo una noche top en el mundo En el 3 y todavía falta mucho por compartir Let's do dinner Let's do dinner es un encuentro que por primera vez lo hacen de manera abierta Hermoso y estamos comiendo muy rico Te digo que todo lo que vimos lo probamos, riquísimo Es un honor para nosotros que también nos convoquen acá en Rosario Una propuesta gastronómica diferente Me gusta la combinación que hacen entre arte y gastronomía Ya estamos acostumbrados a este tipo de eventos y que haya esta buena onda La música forma parte de la vida diaria de todos, pero la experiencia de la música en vivo Somos de Uruguay y es la primera vez que la vamos a ver Es un lugar de encuentro para escuchar buena música Muy diferente, muy diferente de Brasil y a mí me encantó mucho Esperábamos mucho volverlo Expectante para ver la obra de Beethoven Obviamente que voy a aprovechar y venir con él Quédate, ya volvemos Abrimos este segundo bloque de Top invitándote a visitar un lugar que nos encanta Que es Borde Río, Bodegue Viñedos Pero también contarte que Borde Río se está sumando a muchos de los eventos que suceden en la ciudad de Rosario Como, por ejemplo, esto que vamos a compartir ahora en imágenes Que tiene que ver con la celebración por el Día de la Mujer Organizada por Isla Verde, organizada por Roxy Y realmente allí participaron muchas mujeres de nuestra ciudad Un día, bueno, especial donde las han agasajado Donde por supuesto que no faltaron los vinos de Borde Río, Bodega y Viñedos Es un encuentro, como llamaron ellas, de mujeres fuertes y poderosas Y estas imágenes que estamos viendo tienen que ver justamente con lo que fue Este evento conmemorativo por el 8 de marzo Fue un evento maravilloso Donde se han homenajeado, perdón, a las mujeres Con un encuentro único e inspirador Yo creo que cuando nos encontramos las mujeres nos inspiramos Y tratamos de generar nuevas cosas Y esto es lo que pasa Nos potenciamos, ¿no? Mujeres fuertes, incansables Sobre todo inspiradoras y eso es lo que más me gusta Bueno, Bodega Borde Río sumándose a distintos eventos en la ciudad de Rosario Y este es otro de los eventos en los que se suma Y como te digo siempre En Borde Río, si vos te vas un fin de semana Algo vas a encontrar Se viene el encuentro de autos antiguos Se viene una nueva edición de Sodom Wine Así que yo te diría que en este instante Ingreses al Instagram de Bodega Borde Río Y te enteres un poquito cómo viene el calendario Para poder ir planificando Y poder visitarlos Nosotros lo hacemos cada vez que podemos Y vamos a estar, por supuesto, en el encuentro de autos antiguos Bodega Borde Río, si no lo conoces Es una excelente propuesta Un paisaje de ensueño Con frondosos viñedos Fauna autóctona Y un inmenso río de fondo Bodega Borde Río Te invita a disfrutar de una aventura enológica única Recorre el museo Y descubrí la historia de los viñedos de Entre Ríos Participá de una visita guiada Y sorprendete con los secretos de la elaboración del vino Sumergite en la arquitectura de su increíble cava subterránea Para degustar los exclusivos vinos Borde Río Y deleítate con las más variadas opciones gastronómicas Ubicada en Victoria Entre Ríos Bodega Borde Río Es más que vinos Reserva tu lugar en bordarrío.com Y disfruta de buenos momentos Si querés revivir todo lo que tenemos para vos Ingresá a Top TV Oficial Y empecé a formar parte de la vidriera más top Top TV Oficial ¿Ya la visitaste hoy? Perdón, ¿vos sabías que todo lo que necesitas para arrancar el año está acá? DigitalSport.com.ar A todo el país, confiable, rápido, seguro ¿Qué más querés? Digital Sport Tu primer shopping online de artículos deportivos y de moda Estamos en el Teatro del Círculo Donde comienza la apertura 2024 de la Sinfónica Provincial de Rosario Bueno, Javier, contame cómo empieza esta temporada acá en el Teatro del Círculo Bueno, ahora en breves minutos vamos a dar comienzo con nuestro primer concierto A la temporada 2024 Con un repertorio muy brillante Con un solista local El violinista Simón Najier Y la obra de fondo, la obra de la segunda parte es la Quinta Sinfonía de Beethoven Una de las obras más famosas del repertorio sinfónico La música forma parte de la vida diaria de todos Pero la experiencia de la música en vivo Y más aún de la música sinfónica Donde tanta gente toca junta una misma pieza Es una experiencia que es irreemplazable Y creo que vale la pena para todos compartirla Somos de Uruguay y es la primera vez que la vamos a ver Muy buenas referencias, así que seguro va a estar espectacular Es un lugar de encuentro para escuchar buena música Y para tener un momento lindo para compartir A la escenografía, al ambiente Y los músicos, son excelentes músicos Nosotros nos encantamos por acá La arquitectura es muy linda también Muy diferente, muy diferente de Brasil Y a mí me encantó mucho A mi amiga también Y la verdad por la reseña O sea, nos invitó mi tío Y a él siempre le gustó Así que venimos a ver qué onda Es parte del acervo cultural rosarino Y tenemos una orquesta de muy buena calidad Y que todas tendremos que apoyar Es una locura de una presentación Una a otra Los temas cuando nos van interpretando Cómo van creciendo Para hacer un parate también En la actividad profesional que uno tiene Es un lindo momento Para escuchar estos gratos momentos Me parece muy importante Sostener estos espacios Me parece hermoso Y está re bueno porque es gratuito Y es para todo el mundo Estamos entusiasmadas, estamos contentas Esperábamos mucho poder verlo Teníamos muchas ganas de que arranque la temporada Estoy fijándome desde enero más o menos A ver cuándo sacaban el primer concierto de la Sinfónica Así que nada, re contentas, re emocionadas Somos asistentes habituales Así que bueno, con ganas de retornar a la temporada Es la primera vez que vengo Así que no la conozco Es para culturalizarme un poco Es mi primera vez Como que esto es nuevo para mí Emocionante Contento, la verdad que venimos siempre Y bueno, expectante para ver la obra de Beethoven Es hermoso el círculo Tener algo así en la ciudad de Rosario Siempre hermoso Y en Argentina en sí Estaba esta posibilidad Y bueno, quisimos aprovecharla De poder ver Nos gusta mucho la música clásica En realidad venimos todas las veces que podemos Y bueno, queríamos aprovechar esta oportunidad Realmente lo disfrutamos mucho Y la gente responde también Y el teatro, primera categoría Mientras esto se pueda acceder Y podamos estar acá disfrutando todos Obviamente que voy a aprovechar y venir con él Y vamos a hablar de luz y diseño Que vos sabés que es Hunter Douglas Design Center Que tenés una amplísima variedad de cortinas Con la garantía de Hunter Douglas Pero tenés toda la colección Y también podés empezar a combinar Con todas las que son las cortinas de género Silvia, Lucy, por supuesto que nos encanta consultarla Porque te ayuda a encontrar esa armonía Que a veces necesitamos para los espacios Esa calidez que se necesita De acuerdo a cada uno de esos espacios Que queremos renovar Hacer combinar las cortinas con las alfombras Sumar almohadones Bueno, realmente es muy santador Todo lo que propone el equipo de Lucy y diseño Hay un gran equipo de profesionales Para dar respuestas a las necesidades De cada uno de tus ambientes Y Lucy y diseño está presente En las obras más importantes de Rosario Y en toda la región Podés ir a consultar a Silvia, Lucy O a todo su equipo Como siempre en la esquina Con mejor energía de la ciudad de Rosario Que es la esquina De Corrientes Tucumán Y te propongo ponerle un poquito de música Acá a esta noche de sábado Con el equipo de Música para Volar Que bueno, cada vez que podemos acompañarlos Lo hacemos porque sabemos que se presentan A la ciudad de Rosario Y son tan talentosos Que en todas las versiones que van generando La gente siempre les dice que sí Y esto forma parte de un trabajo Que han presentado estos últimos días Y que por supuesto nosotros Queríamos aprovechar Y también compartir con ustedes Con música para volar Se han estrenado lo que ellos han denominado Live Sessions Es una especie de mini recital Con fragmentos del espectáculo Que están compartiendo En gira por Argentina Y también en el exterior A ver si escuchamos Agitados por nuestras formas Algo ocurrió Una extraña sensación Un presentimiento Tuve que dejar de hacer el amor En el momento Fui en busca De un abrigo Encendí Un cigarrillo Y ahí lo vi Un misil En mi placar Mi placar Un motel Bueno es una gran recomendación Una gran propuesta La que tiene Música para volar Y que por supuesto Siempre nos encanta Poder compartir Y bueno La noche del sábado Se presta también para eso Para poder disfrutar Del talento de la ciudad de Rosario Los chicos que seguramente Tendrán la agenda Muy muy cargada Y como decíamos recién A donde se presentan La gente les dice que sí Así que bien Y pueden seguirlos también En los canales que tienen ellos A través de sus redes Para sumarle likes Y para hacer que tengan Muchas muchas reproducciones Nosotros desde aquí Les mandamos un beso grande A todo el equipo Y gracias siempre Por invitarnos también A compartir Cada uno de los materiales Que van generando En este caso Con las live sessions Que ya están publicadas Y que ustedes también Pueden verlas Vamos a hablar De más cuidados Ahora Estamos hablando De este servicio De acompañantes de salud Pero es un sistema prepago Que vos podés Empezar a pagar ahora Con una cuota Muy razonable Y que en el momento En que necesites Que los profesionales de salud Estén asistiendo A algún familiar A algún ser querido Ya sea en algún sanatorio O en un domicilio particular Ellos van a estar ahí Para acompañarte Más cuidados Todavía no los conoces Mirá Mirá Y estamos en casa Relajados Acompañándote Y vos acompañándonos ahí Como siempre Del otro lado Y nos encanta Saber que estás Y que cada fin de semana Nos decís que sí Así que nos sentimos Sumamente contentos De saber que estás Del otro lado Tenemos que hacer Una pausa Pero todavía Queda mucho más allá No man a barren Goes around and around And this wine Is it becoming The bell of the night For a strange kind of fashion There's a wrong and right We'll be in the fight Y von der Y Hacemos la última pausa Pero cuando regresemos Te proponemos mucho más Let's do dinner es un encuentro Que por primera vez lo hacen De manera abierta Hermoso y estamos comiendo muy rico Te digo que todo lo que vimos Lo probamos, riquísimo Es un honor para nosotros Que también nos convoquen acá en Rosario Una propuesta gastronómica diferente Me gusta la combinación que hacen Entre arte y gastronomía Ya estamos acostumbrados a este tipo de eventos Y que haya esta buena onda Quédate Ya volvemos Abrimos este tercer y último bloque de top En la pantalla del 3 Y es momento de hablar de Joyería Perret Y de todas las propuestas que vas a encontrar Y de las que elegimos cada fin de semana Para acompañar los distintos looks Mirá lo que es este anillo Y es una combinación Con esta piedra espectacular Muy energética Y con brillantes Por supuesto Me encanta Lo hicimos Acompañar con esta pulsera semirrígida Que tiene Es en oro blanco Y que tiene todo el frente De brillantes también Y para cerrar Estos aros Que por supuesto repiten La piedra que te mostraba en el anillo Y que me encantó El equipo de hoy Como todos los que tiene Joyería Perret Tenemos esto y mucho más por supuesto Para todos los que quieran visitar Allí en Joyería Perret Vas a encontrar marcas como Rolex Novado Bueno, los más importantes del mundo Evidentemente Cartier por supuesto Bulgari Todo lo que alguna vez soñaste Lo encontrás como siempre En Joyería Perret Si quieres revivir Todo lo que tenemos para vos Ingresá a Top TV Oficial Y empezá a formar parte De la vidriera más top Top TV Oficial ¿Ya la visitaste hoy? Y quiero hablarte de Verona Estás por salir a la ruta Siempre es importante Hacer un control de las cubiertas Y esto lo podés hacer sin cargo En todas las sucursales de Verona El otro día te hablábamos De Verona Mujer Que bueno Es más donde nosotras Nos sentimos identificadas Pero hay muchísimos locales De Verona En distintos puntos De nuestra ciudad Y atención Porque hay una promoción especial Del 25% de descuento Los locales de Verona Te los vamos presentando Y esta Es la recomendación de hoy ¡Gracias! 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 El Food to Dinner es un encuentro Que por primera vez Lo hacen de manera abierta Tenemos a más de 200 personas Junto a los chicos de Hambriento Hicimos un menú Que nos tuvimos que poner de acuerdo Porque los chicos cocinan impecable Y cocinar un poquito más gourmet De lo que cocino yo Yo siempre levanto la bandera De la cocinada simple De la de toda la vida Tal vez un poquito Un poquito básico Pero Creo que en los platos simples Encontrás muchas cosas Y mientras la simpleza se acompañe De buena materia prima Y bueno Un plato bien logrado Me parece que está buenísimo Bueno chicas ¿Cómo la están pasando? Bien ¡Re lindo! Llegamos temprano Estaba armado todo hermoso Y estamos comiendo muy rico ¿Qué probaron ya? Todo Probamos unos hongos Quesos ¿Qué probaste hasta ahora de los platos? Empanadas Quesos Los hongos estos Que están muy buenos La estamos pasando hermoso Todo es muy lindo La comida es riquísima Todo es muy lindo ¿Qué probaron hasta ahora? Todo Te digo que todo lo que vimos Lo probamos Riquísimo ¿Cómo llegaste al evento Del Estuddinner? Y llegué a través A mí invitarnos A través de la organización Y ya estamos acostumbrados A este tipo de evento Y que haya esta buena onda Espectacular Contenta porque llegamos Y estamos esperando Una tercera Que está en camino Bien Está todo muy lindo Digámoslo Estefi una adivina Sí Estuvimos con ella Como re chanchas Sí Así que todo fantástico La idea de este evento Que la verdad es que sea algo Súper relajado Distendido Que la gente Vengan grupos de amigos Que se genere como algo De comunidad Hay mucha gente conocida Así que eso está bueno Y también está buenísimo Poder sumarnos a Tefi Y poder crear algo En conjunto Con las improntas De las dos partes La verdad que Estamos un montón de todos Es una acción de la marca Que se está haciendo Por todo el país Y la verdad que Están convocando En todo el país A cocineros súper destacados Y es un honor Para nosotros Que también nos convoquen Acá en Rosario Así que Súper contentos De participar también ¿Por qué están acá? Porque la verdad Que queríamos aprovechar De una propuesta Gastronómica diferente Y porque participamos Del armado del evento También Así que estamos Orgullosas A pesar de la lluvia Nos gusta mucho La gastronomía Somos muy fans De Tefi Russo La seguimos Hace un montón de años Así que Por eso La verdad que Los dos platos Que comimos Muy buenos Y la recepción también Pero creo que la entrada Se llevó el premio Es espectacular La verdad que La recepción Increíble Grande A foca de las chicas De Estela Que están haciendo Y hubo como Un poco de todo Quesito Que más Pancito Rico Todo rico Re lindo todo La verdad Muy rica la comida ¿Vos qué decís? 10 puntos La verdad Sorprendido Para bien Mal Y la verdad La milanesa Estuvo muy buena Muy buena Muy rica Se notaba que era De ojo Dice Bueno Franco ¿Cómo lo estás pasando? Bien La verdad que muy bien Contento De venir a Rosario Contento de tener Esta experiencia Que la verdad Que está buenísima Me divierte mucho Todo lo que es gastronómico A mí Soy un poco foodie Por así decir Disfruto mucho De comer rico Así que Es una muy linda Experiencia Con Estela ¿Qué es lo que más Te gustó hasta ahora? Me gusta la combinación Que hacen entre arte Y gastronomía Me parece que Es una buena fusión Estar comiendo algo rico Después de escuchar Una banda Me parece que Esa idea De generar Esa mezcla Está buenísima ¿Y tu plato favorito? Justo a la casualidad Que es la milanesa Y hoy Comí milanesa Es todo rico La verdad Muy rico Es lo mejor A mí me gustó La ambientación Y bueno Aquí estábamos esperando Ahora para hablar Con Tefi A ver si la saludamos ¿Todas a hacer Salud estela? Todas con cerveza Sí Bien fría Bien fría Sí, obvio Increíble Hermoso ¿Por qué vinieron? Porque nos gusta Tefi Sinceramente Nos gustó mucho el menú Nos pareció una muy buena propuesta Disfrutar con amigas Nos pareció una buena idea ¿Qué fue el plato que más les gustó? La milanesa Vamos Tefi con esa milanesa Genial la propuesta Veníamos con expectativa buena Pero la verdad que superó todo ¿Por qué elegiste este evento De Let's Do The Dinner? Nos gusta mucho Como cocina Los chicos de Hambriento ¿Plato preferido del día? La milanesa La verdad que Excelente La rompió Todo un 10 Hace un tiempo Que venimos siguiendo A los chicos de Hambriento Cocina A Virginia y a Gustavo Nos encanta como cocina Así que bueno Con mi marido Decidimos venir a este evento Y seguirlos también una vez más Hace tanto calor No, no me saquen de mí Por favor Estoy demasiado tranquilo No quiero enterarme de nada Hoy Así es el calor Ah, ah, ah Ah, ah Do The Dinner Una propuesta lindísima Con mucha gente Con ganas de disfrutar De pasarla bien De conocer También una gastronomía distinta ¿Por qué no? Y de pasar sobre todo Un buen momento Así que a todo el equipo Gracias por invitarnos A formar parte De esto que ha sido Un lindo evento Del cual formamos parte Y que por supuesto Queríamos compartir con vos Porque esto también Tiene que ver con lo que Está pasando en Rosario Y en nuestra región Y ahora vamos a pensar en viajar Pero hoy tengo una propuesta Imperdible Y súper, súper exclusiva Y tiene que ver con esto Que sucede en Canadá Esta propuesta llega Como siempre De la mano De Suajil Viajes Y estamos hablando De lo que se denomina Experiencia Osos Es realmente Como decíamos Muy exclusivo Es en Canadá Las salidas son Los jueves De agosto A octubre De este año Por supuesto Y es un viaje único A la costa oeste De Canadá Donde vas a poder recorrer Vancouver Isla Victoria Whistler Y además Van a viajar al norte Para vivir una experiencia Sin igual En la naturaleza más pura Del norte de América Es el desove del salmón Que coincide Cuando los osos Se preparan Para la hibernación Realmente Está buenísimo Y con estas imágenes Ya empezamos a pensar En lo que puede llegar a ser Esa experiencia Es una experiencia Como te decíamos Inolvidable seguramente Si tenés la posibilidad De hacerla Porque son también tours Muy muy reducidos Es una experiencia De 10 días Desde Buenos Aires Y como te decía Es de agosto A octubre Y en Suajili Viajes Vas a encontrar Todos los datos De esta propuesta Yo ya viendo Estas imágenes Tengo ganas De armar la valija Y ponerme las pilas Para disfrutar De una experiencia Sin igual De la mano De Suajili Viajes Suajili Viajes Corrientes 791 Ahora En el segundo piso Encontranos en Facebook E Instagram Como Suajili Viajes www.suajili.com.ar Suajili Viajes Descubriendo nuevos caminos Encontranos en Facebook Encontranos en Facebook Estamos llegando al final Del programa El día de hoy Y quiero agradecer Como siempre Este look especial De Melocotón Que siempre tiene Unos equipazos Si tenés un evento O lo que necesites La colección nueva Es imperdible Ya vamos a empezar A mostrar de a poquito Los distintos looks Si entras en la página Melocotón Por supuesto Que los empezás a descubrir Pero bueno Esto es un pantalón Muy sentador Con un tajo divino Y con estos Que se llaman Transfer Que realmente Han llegado Para quedarse Y a las que nos gustan Los brillos Estamos recontentas Así que Lindísima la colección De Melocotón Y también agradecer Especialmente Los zapatos De The Bagbell Que te muestro Un poquito ¿Por qué te muestro Estas sandalias? Porque ya son Los últimos Que quedan De la temporada A un precio Increíble Y ya en The Bagbell Podés empezar A ver todo Lo que se viene Para la colección De otoño Invierno Aprovecha ahora Porque quedan Pares sueltos Para despedir La temporada De verano Y son esos zapatos Que usas Que usas todo el año Porque después Estas sandalias Te vienen bien Para cualquier fiesta Para cualquier evento Así que A tener en cuenta Y aprovechar Estos descuentos En los locales De The Bagbell Hasta acá Llegamos nosotros Y ojalá Que tengamos Una buena semana Una semana en paz Que podamos ir retomando La normalidad Y que todo Se vaya acomodando Gracias a vos Por estar ahí De otro lado Por hacernos el aguante Y como te digo Bueno Ojalá que tengas también La mejor semana Y que el próximo sábado Volvamos a encontrarnos Como lo hacemos Cada fin de semana Acá en la pantalla De tres Chau Gracias a todos Nos vemos Chau Gracias por acompañarnos Te esperamos la semana que viene Con mucho más Top TV